Hemos hecho desde hace muchísimos años actividades en nuestros parques. Hicimos un destino con nuestra Policía Nacional el 28 de octubre, celebrando los Día de los Niños, ahora viene la solicitud. El parque se ha convertido en una zona desprotegida. Para nuestro alcalde Enrique Peñalosa es muy importante trabajar con las personas con corresponsabilidad y poder tener resultados de impacto, resultados que realmente tengan un efecto positivo en la ciudadanía y por eso hemos hecho parte de este escenario tan importante, porque sabemos que la seguridad se combate si todos estamos comprometidos. Este es un tema de análisis, de análisis profundo que está siendo revisado directamente por el Gobierno Nacional y por la Alcaldía Mayor. Gracias por ver el video.